El imperio realista El imperio realista para pensar el género a partir de algunas características y luego sí vamos a leer dos textos literarios Madame Bovary y El mapa y el territorio Hay una página 19, ella nombra a Jan Watt y dice que es indispensable para pensar el realismo literario Watt va a hacer un rastreo también sobre lo que tiene que ver con el realismo filosófico que son conceptos que están emparentados en algún punto aunque vayan por carriles paralelos Watt va incluso al siglo XVIII para pensar el realismo como un problema pero recorta una serie de escritores ingleses que no constituyen una escuela por eso la escuela realista nosotros la vamos a ubicar en Francia en el siglo XIX Yo decía Watt rastrea el momento de la filosofía donde el concepto de realismo sufre una modificación, algo que yo les adelantaba en el video anterior que básicamente es cuando en vez de referir a las grandes abstracciones universales pasa a designar a los objetos concretos es decir, lo real ahora ya no son esas grandes ideas en mayúsculas sino precisamente las cosas las cosas concretas, las entidades de nuestra realidad cotidiana más inmediata esto básicamente es el paso de la concepción medieval a la concepción moderna este proceso, dice Watt, se daría en paralelo al desarrollo de la novela moderna sería alrededor del 1600 nosotros podríamos ubicar en esta placa entonces decir que realismo filosófico está vinculado con el realismo literario y que mantienen entre sí una relación de convergencia sin embargo, no de causalidad no es que el realismo filosófico es causa del realismo literario que luego se produce como un efecto de aquel es decir, de una concepción de las cosas de este pasaje entre lo medieval a lo moderno sino que según esta posición yo creo que algo de esto habrá también uno se ve tentado a pensar que la literatura termina siendo una expresión formal de determinada forma de ver el mundo que se dan en distintos órdenes de todas maneras, más allá de esto que se podría pensar discutir arqueológicamente también ir a ver si efectivamente sea así o no realismo filosófico y realismo literario se producen contemporáneamente de manera casi sincrónica entonces Gramulio nombra retomando Watt el Quijote que se escribe entre 1605 y 1615 y paralelamente el discurso del método que es de 1637 esta misma concepción ya sea en términos filosóficos o en términos literarios se está dando ahí a comienzos largos del 1600 dice Gramulio en cuanto a su carácter irreverente y antitradicional realismo filosófico realismo literario y novela moderna marchan en una misma dirección entonces más allá de esto de si tienen o no una relación de causalidad sí me interesa pensar en términos de estos vínculos realismo literario y realismo filosófico comparten un mismo momento histórico y comparten una misma concepción filosófica de determinadas cuestiones entonces a partir de ahí va a aparecer la posibilidad a partir de esas largas descripciones que vamos a encontrar en Flaubert de generar la ilusión de que la realidad exterior al lenguaje es posible de ser representada eso subrayo especialmente no se trata de una ingenuidad con respecto a los poderes de la lengua sino a una convicción de que el escritor tiene la capacidad técnica de generar esa ilusión esa ilusión de que podemos acceder a esas cosas que nos rodean entonces tanto en el realismo filosófico como en el realismo literario lo que habría es el problema entre las palabras y las cosas fíjense lo que dice Watt acá recuperado por Gramulio dice el espíritu general del realismo filosófico ha conferido importancia particular a la semántica y al problema de la correspondencia entre las palabras y la realidad estos rasgos del realismo filosófico tienen analogías con los rasgos distintivos de la forma de la novela otra vez este vínculo entre el realismo filosófico realismo literario y novela a partir de el problema entre el lenguaje y lo real entre las palabras y las cosas entonces yo le decía en el video anterior acúrdense de Barthes y justamente la fuerza de mimesis que es uno de estos conceptos que están asociados dentro del campo semántico del realismo como problema y la mimesis como la función utópica de la literatura decía Barthes ¿por qué la función utópica? bueno porque es entrar a este imposible el imposible de vincular perfectamente de manera compacta de manera cerrada las palabras que están conformadas a partir de su propia constitución formal y aquello que las palabras designan esta relación entre significante la forma de la palabra y el significado lo que refiere esa palabra eso es un imposible ahora decía Barthes los escritores no se resisten a ese imposible y van utópicamente a explotar esta fuerza que es la fuerza de mimesis entonces yo un poco también pensando en términos barthesianos subrayaba esta idea no es que los realistas sean ingenuos con respecto al poder de la palabra sino que son que tienen la convicción de tener esta capacidad técnica de generar una ilusión de envolver al lector en un ambiente esa es una palabra fundamental para el realismo el milieu francés si es que así se pronuncia el ambiente las grandes descripciones lo que van a constituir es un ambiente envolvente que nos mete en realidades concretas bueno para eso se requiere destreza técnica destreza que fueron desarrollando los realistas Balzac Flaubert la imagen de Flaubert es un escritor con un termo de café al lado entonces el escritor que está ahí desarrollando su gimnasia entrenando trabajando encerrado sumido en la obra como un topo dice Flaubert bien ahí en la página 21 arriba al medio casi toda la página Gramulio va desagregando una serie de características del realismo que nosotros la podemos sintetizar en esta placa podemos pensar estas largas descripciones de objetos y ambientes que es lo que yo les estaba diciendo recién la caracterización de los personajes cada uno con un nombre propio aquello de que Balzac le competía al registro civil esto de que los personajes no representan abstracciones sino sujetos singulares cierta precisión realista del tiempo y el espacio es decir las novelas son fechadas siguiendo la temporalidad del calendario y no la de un tiempo fabuloso y por otro lado el espacio es localizable en el mapa París será en Huelvec los pueblitos del interior de Francia que están ahí nombrados también con sus nombres propios será en Flaubert y luego esto que yo también les decía en el primer vídeo la función referencial que es la que señala el contexto acuérdense de Jacobson vuelvan a Jacobson predomina sobre otras funciones es decir la función poética es menos rastreable formalmente son textos que no hacen gala de su propia materialidad de cómo están hechos suele tratarse de un lenguaje despojado entonces ¿te acuerdan la crítica que hacía Eglinton a los formalistas? bueno ¿qué hacemos con estos textos? son textos que no están explotando la función poética que no se están señalando como literatura que no están contorsionando la forma de manera que nos llamen desmesuradamente la atención son textos transparentes decía Eglinton bueno ¿qué hacemos con estos textos? no son literatura bueno sí son literatura ¿por qué son literatura? diría Eglinton bueno porque así fueron leídos etcétera etcétera ahora esta serie de características permiten establecer el vínculo que yo también ya les adelanté entre realismo literario y periodismo que es el periodismo es el género del presente entre comillas se trata de un estilo nuevo tanto el del periodismo como el de realismo desarrollado por un nuevo tipo de escritor un escritor que comienza a profesionalizarse al calor de un nuevo público lector más masivo y esto que yo ya les dije también en el primer video los procesos de modernización el desarrollo de la prensa escrita los procesos de alfabetización masiva se dan ahí en este momento en Francia sobre todo en lo que tiene que ver con el artículo de Gramulio es el momento de la Argentina también en ese fin de 19 principio del 20 hay una gran explosión de este proceso de modernización eso trae aparejado una nueva forma de concebir la literatura porque la literatura no puede ser separada de sus procesos de circulación básicamente eso es un dato importante interesante y sobre todo para pensar este momento histórico y este género en particular el realismo en el siglo XIX en Francia un poco más adelantado en Argentina y finalmente dice Gramulio dice el problema con el realismo es que por lo general se lo ha leído en clave política sobre todo avanzado del siglo XX porque se lo vincula con lo que luego derivó esta forma genérica que es el realismo socialista es decir críticos de izquierda sobre todo pensaron el género en el siglo XX a partir de las potencialidades del realismo socialista el realismo efectivamente en distintos regímenes socialistas fue institucionalizado como el género oficial esta es la forma en la cual la literatura debe expresarse porque es una forma pedagógica es una forma masiva es una forma de llegar a las grandes masas y es una forma clara lo entendemos todos no son las vanguardias que son difíciles de entender que son fragmentadas que este un poco ahí el arte por el arte cerrándose en cierto círculo burgués aunque las vanguardias estén contra el arte burgués pero finalmente quien va a entender estas contorsiones formales tan complejas bueno quien tenga una formación muy específica con respecto a como funciona el campo estético y la producción estética en particular en cambio el realismo como el periodismo bueno tiene una potencialidad de impacto muy grande entonces los grandes regímenes como la Unión Soviética bajan una idea de que el realismo es la forma mejor para comunicar un poco panfletariamente la realidad de los trabajadores básicamente esa sería la idea ahora hoy esto queda virtualmente desdibujado y lo que nos queda en realidad es pensar al realismo como un género con sus propias particularidades entonces en ese sentido el realismo de Houellebec el realismo del siglo XXI no responde a un régimen que busca transmitir una verdad clara de manera panfletaria sino muy por el contrario se erige como una crítica a la propia época y al sistema de flujos financieros que gobierna el mundo eso lo vamos a ver es decir podríamos pensar a Houellebec a partir de la categoría de realismo capitalista más que realismo socialista un realismo capitalista en términos formales que sin embargo es un realismo antisistema es un realismo crítico capitalista se inserta en un sistema de producción específico al cual termina criticando ese es el doblez y la complejidad del realismo en Houellebec que si lo pensamos a la luz de los realismos socialistas bueno hay un desfasaje y una gran distancia entonces básicamente lo que nos interesa pensar es que hoy el realismo se recorta como un género más allá de toda constricción política distinto a lo que podía pasar a principios del siglo XX con estas expresiones de realismo socialista realismo socialista que no es lo que nosotros vamos a ver en Flaubert el realismo como escuela en el siglo XIX no tiene que ver con esta idea de realismo socialista esa es una expresión posterior pero a partir de esa expresión posterior que es de principios del XX cuando los regímenes socialistas piensan al realismo como el género oficial del movimiento el género queda connotado con estas con esta politicidad con estas cuestiones políticas sobre todo yo decía a partir de críticos de izquierda que lo piensan y lo discuten y bueno y lo reven también entonces nosotros tendríamos que tomar una distancia con respecto a eso y pensar al realismo como un género y lo vamos a hacer en estos dos grandes bloques Flaubert en el siglo XIX un maestro de la literatura francesa un maestro del realismo francés y luego Huelbeck con todo ese espacio que hay en el medio Huelbeck en el siglo XXI entonces pensar qué es lo que está haciendo con respecto a Flaubert qué es lo que está haciendo con respecto al género y qué es lo que está haciendo con respecto a su época que esa es una de las claves fundamentales para pensar el realismo entonces bueno terminamos con con el artículo de Gramulio como un ejercicio muy mínimo ahora que ya tenemos algunas características del realismo como género yo les diría podemos mirar atrás podemos mirar las unidades anteriores y pensar en principio el realismo en la serie de cuentos que fuimos viendo hasta ahora agarrar cada cuento y decir hasta dónde podría ser realista hasta dónde no hay algunos que son realistas 100% y otros que no que tienen algunos elementos realistas y otros que no son elementos realistas entonces digo pensar a Walsh pensar a Borges pensar a Perlonger pensar en Cardona pensar a Liach pensar a Carver pensar a Salinger ahí tienen una batería de textos que están muy asociados a muchas de estas características muchos de ellos y otros más o menos entonces sería como un pequeño ejercicio de nuevo lo que hay en estas clases teóricas no para que lo desarrollen pero sí para que lo piensen para que empiecen a tratar de tomar estas categorías y empezar a ver cómo las aplicaría a los cuentos que ya vimos nosotros esta categoría la vamos a ver en las novelas de todas maneras pero si quieren ir calentando motores es un buen ejercicio para hacer nos vemos la clase que viene con Auerbach un teórico y un crítico descomunal directamente vamos a ver ahí ese capítulo sobre la escuela francesa nos vemos la clase que viene es mi favorita se ha encantado se ha encantado y se ha encantado que no hay no hay no hay no hay no hay sufrido siendo tan la clara en la clara con